¿Qué onda Geeks? El vídeo de hoy va a ser un poco corto porque es un vídeo más que todo informativo acerca de una noticia que estoy seguro que todos ustedes han estado esperando desde hace mucho tiempo. Supongo que ya lo diluen en el título y sí, efectivamente se ha revelado o se rumora que hay una fecha de estreno para el tráiler de Spider-Man Far From Home. Recordemos que ya han habido dos fechas para el tráiler, una fue el 8 de diciembre, un día después del tráiler de Avengers 4 Endgame y efectivamente fue proyectado pero para los asistentes a la Comic Con Experience de Brasil. Después se dijo que iba a ser publicado en línea el día 17 de diciembre pero debido a una especie de enfrentamiento entre Sony y Marvel, ese día no fue lanzado. Ahora, casi un mes después, volvemos a tener noticias acerca del tráiler y parece que esta vez es definitivo. Se dice que el tráiler de Spider-Man Far From Home será publicado en línea el día 15 de enero. Esta información fue publicada por DanielRPK, que como sabemos es un usuario de Twitter que ha tenido bastante creibilidad últimamente porque aceptó con el tráiler de Capitana Marvel y aceptó también con el tráiler de Vengadores 4 Endgame. Así que es muy, muy, muy probable que el día 15 de enero sí tengamos el tráiler de Spider-Man Far From Home. De hecho, el mismo DanielRPK publicó un tuit que dice Recibí esta fecha confirmada por cinco personas diferentes así que estoy bastante seguro de ello. Esperemos que la información sea cierta y podamos disfrutar del tráiler de Spider-Man Far From Home este martes 15 de enero. ¡Suscríbete al canal!